aquí estamos mi gente un poquito tarde estaba arreglando hoy la gente de la producción me llegó un poquito tarde pero ya se están conectando vamos a ver ahora vamos a dar el saludo a la gente dice aquí no veo jonathan será la camisa no me sabe y el y suble jorge huenca el flaco vale apareciste juan carlos hoy toca un patrón dice por ahí se va a caer gano alfonso señor según caballete jb de pérez hernán ramírez cualquier oye no veo nada para salud a todos estamos ahorita ya se metió el hombre por ahí ya apareció me dice producción que está por ahí el señor el hombre punto ahí estaba esperando a ver si ales torres saludos habla ahí escucha escucha lo que te lo que te lo que con la cola más nada más nada saludos papá bien bien aquí entre tantas cosas pero bien gracias a dios todo tranquilo por aquí mi tío la familia todo bien 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 aquí tú sabes que no hay no está fácil pero aquí estamos guapiando y y tú sabes este esperando que pase toda esta puesta puesta desgracia que está pasando por aquí por por el nivel mundial dónde está la familia alfonso en este momento mi mamá y mi papá están en su apira mi hermano está en tampa elgar y yo por aquí en nueva york ella es casi vecino mío viste sí 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 me dijo a cinco minutos lo ha visto el mundo lo ha visto yo creo que yo lo vi una vez pero no lo sabe que él es medio él es más serio que tú no depende depende de la circunstancia y la situación depende de la circunstancia claro 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 si tú como están por allá también todo bien por ahí sí papá gracias a dios con la familia también estoy viendo estoy viendo atrás que tiene un museo de atrás y yo lo que tengo y mire lo que tengo yo aquí la negrita con la eso es parte eso es parte de a mí no me vas a engañar lo que pasa es que ahora se ve más grande pero es chiquitita este es el pedacito que me dio mi esposa en gato así estamos así estamos agarra ahí y lo demás bueno agarra si puede agarra si puede hermanito estamos viviendo un momento bastante difícil con esto de la pandemia y obviamente la ciudad donde tú resides con tu familia es el epicentro mundial actualmente no cómo cómo vive la familia Alfonso allá en Nueva York en estos momentos tan críticos tan duros que estamos pasando tú sabes que tú sabes que aquí aquí el problema uno de los uno bueno y malo no lo bueno es que hay mucha aquí casi tanto en no te voy a estar aquí muchos muchos años y sabes cómo es aquí casi están están todas las 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 nacionalidades a nivel mundial aquí en Nueva York es correcto le dicen esto le dicen en malting pop o sea que como la olla donde caen todas las 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 diferentes razas y nacionalidad raza y nacionalidad entonces lo que pasa es que Nueva York es muy habitado y vienen todos los vuelos entonces aquí 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 no se hizo al principio lo que tenía que hacerse era era de de trancar como tenía que trancar esto para evitar lo que está pasando hoy en día y y no es fácil o sea por el área donde nosotros vivimos estamos como como a media hora de la ciudad la parte donde vive más 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 abierto y obviamente no es fácil porque tienes que cuidarte igual tú vas al supermercado vas al supermercado tienes que ir con tu con tu tapabocas con tu guante entrar limpiarte limpiarte los zapatos y y tú sabes es un es un desespero que que tú pensas uno pensaba que no lo íbamos que no que nunca íbamos pasar por una cosa de eso ni siquiera nos imaginamos entonces viene de repente y bueno ya tú sabes todo el mundo todo el mundo trancado todo el mundo aquí nadie es más rico que otro aquí nadie es más nada aquí todos somos iguales por 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 ende y es una de las cosas más difíciles o sea aquí en la casa tratamos de mantenernos ocupados haciendo cosas leyendo viendo películas haciendo ejercicio y bueno cuando tenemos que salir a comprar vamos a comprar mi esposo y yo vamos y venimos y ya listo así es y llegando alfonso dónde estaba cuando cuando cierran en la ciudad porque yo estaba en república dominicana en la academia y una semana antes cierran prácticamente el país y casi que llegué aterrizando dónde estabas tú yo yo estaba aquí yo supuestamente tenía que ir a florida para ese para ese tiempo yo tenía que ir para florida para san lucy pero pero mira 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 cómo pasan las cosas no y y me quedé aquí entonces de repente empezó empezó el 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 los avisos los avisos de que de que ya venía ya que estaba aquí en nueva york entonces empezaron a hablar de que de que iban a cerrar los aeropuertos que iba nada más abierto el aeropuerto del kennedy y no me acuerdo del otro de los ángeles algo así entonces yo de no no yo creo que no me voy a mover porque uno no sabe entonces mira lo que pasó yo estaba precisamente y estoy aquí en nueva york y y cuando todo esto empezó yo yo estaba aquí en la casa y por eso gracias a dios que pasó yo estaba aquí en la casa gracias a dios y porque mucha gente mucha gente inclusive mucha gente está por lo menos en los venezolanos que están que están con los meds todavía están por san lucy encerrado los que están lo que están en arizona todo todo casi no a nosotros nos pegó más como venezolanos porque obviamente cerraron todo lo que es la los vuelos que entran a venezuela de todos los dominicanas de de colombia de todas estas partes y no nos afecta más y bueno y mira y no es fácil no es fácil pero bueno hay que pasar esto y mantenerse positivo si con los favores de dios y así va a ser este pero bueno este es un mensaje de conciencia para todos todos estamos en lo mismo aquí no hay eh raza social ni como tú dices aquí no hay rico no hay pobre en la humanidad es una guerra silenciosa que tenemos como lo dijeron las autoridades aquí una guerra silenciosa y bueno ok vamos a entrar en materia porque si no la gente no me lo va a perdonar no por aquí mira william pacheco te saluda también doris saludos fonsi este mejor peloteros el mejor pelotero que yo he visto dijo por ahí no juan cali juan cali machazo machazo tremendo vamos a ponernos igual déjame ponerme los lentes míos déjame ponerme los lentes míos jajajaja eso es lo que yo digo yo pensaba que era yo nada más porque la gente yo sé que hay sus huachicones por ahí no pero yo me lo pongo porque porque me lo pongo así de vez en cuando pero me va a hacer doler la cabeza yo no puedo chavo no puedo mira bajar un poquito la música dicen por ahí porque ay pero la gente no le gusta el joropo tuyero puro 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 reggaetón puro reggaetón mira mira como esta el tuyero oye el tuy está bueno tengo tiempo yo tengo años ya que no voy para el tuy voy loco por ir porque cuando uno cuando uno se da mucho tiempo la tierrita la extraña de mucho y el tuy bueno el tuy está bueno como todo venezuelo ahorita está duro está duro la cosa está duro la cosa para los que para los que no saben el tuy el gato y yo tenemos vínculos comuns bueno en el sentido su familia es de de su apire y mi madre eh nací y criada en Santa Teresa el tuy entonces siempre este bueno paisanos como está la cosa nos saludamos de esa manera no y y acuérdate que también fuimos chico Martín Polar te acuérdate keep the baseball no te adelantes de la pregunta mira mira que tengo mi chuleta aquí pero yo pensaba que eso era te copiaste está chuleta está chuleta quema la albebrona también mira sí el tuy vale ahora fíjate tú Ricardo usted viene de una familia desbolera tu papá tu hermano Edgar tu papá no no ah ok ahí es donde yo voy pero tu tu hermano tu sobrino el hijo de Edgar correcto tu hijo este de 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 una ciudad o de un pueblo donde lo que hace el colega de toros los caballos y la cosa que pasó ahí conuco conuco parcela sembrar no fíjate que la gente mucha gente me pregunta de dónde vienen los jugadores por lo menos los hermanos Alfonso yo digo que mi papá nunca jugó mi papá lo que hacía era mi papá no ayudaba era a por lo menos a llevar en un sitio tú sabes mi papá lo era de trabajo mi papá trabajaba con un camión repartiendo mercancía mi stolín a veces duraba un par de días fuera a veces duraba una semana fuera pero una vez cuando cuando Edgar empieza a jugar béisbol Edgar empieza a jugar béisbol mi papá no le gustaba porque es lo que quería que nosotros estudiáramos en aquel tiempo típico padre de aquellos tiempos no sabíamos nada de béisbol ahora totalmente la cosa es diferente porque ahora todos los padres creen que los niños jugaban béisbol pero antes no antes no era prioridad entonces fíjate Edgar empezó a jugar y le gustó le gustó fue representada fue representada Miranda fue donde lo vio Pompeyo lo firmó con con Anaheim en aquel tiempo y ahí empezamos nosotros pues a seguir yo por lo menos me gustó jugar y aprendí todo lo que yo aprendí a través de Edgar porque fue el que me enseñó tanto dentro dentro del béisbol como fuera de béisbol tremendo pelotero y bueno y entonces este ahí fue donde empezamos nosotros y obviamente pues empezó mi hermano mi otro hermano Robert empezó mi hermana mi hermana no juega porque no le gustaba esos bol pero empezó mi sobrino mi dos sobrinos Alejandro Javier Alejandro que está en Caracas Edgar que jugó este año con 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 la Guaira no pichó mucho y bueno mis hijos y obviamente es como lo que tú ves alrededor de tu casa eso es lo que te gusta hacer y eso es lo que hicimos nosotros de un pueblito donde nosotros no teníamos ni siquiera estadio teníamos era como se dice en aquel tiempo puro plan al lado a la orilla del río donde tú jugabas y trataba de hacer lo mejor posible porque tú sabes jugábamos con pelota de tape como típico muchacho de aquel tiempo no jugaste pelota organizada si yo jugué yo cuando empecé yo empecé a los 9 años en el pueblo donde yo en Suapire donde un señor Rafael un señor llamado Rafael Marín en aquel tiempo que ya murió pero nos dio nosotros la oportunidad de jugar béisbol a los 9 años nos veían otro jugando en la calle y nos dice bueno vamos a hacer un equipo que lo vamos a hacer un equipo llamado Soal Suapire y el alto de la represa o sea quedamos jugando nosotros contra ellos y empezamos a jugar nosotros después de los 9 años mi primera vez que yo salgo de mi casa de mi casa de Suapire fue para Palo Negro en Maracay a los 9 años representando representando a Miranda y de ahí en adelante pues yo iba casi toda la nacional representando a Miranda ah ok perfecto pero fíjate tú tú hablas de Edgar de Edgar perdón y Edgar firma en el año 85 con los Angelinos de California correcto y tu papá que manejaba el camión Edgar le mandaba dinero a tu papá para que pasara más tiempo con ustedes verdad y eso bueno tu papá obviamente concentrado en que bueno tengo que salir a manejar el camión y buscar los churupitos para traer la comida a la casa y entonces fue como un respiro eso que Edgar haya firmado para ayudar en la casa obviamente claro si es como mira siempre cuando cuando dice que dice que si tú honras a tu padre y a tu madre siempre vas a hacer bendecido y eso y eso uno lo hacía sin saber esa ley que pone que dice la Biblia y nosotros lo hicimos por lo menos Edgar en este caso que fue el primero como tú dices cuando firmó con Anaheim lo que él quería era que mi papá vendiera el camión ¿entiendes? entonces para que se quedaran pero entonces mi papá no lo quería vender porque eso obviamente eso era lo que nos mantenía en el sustento de la casa mientras entonces una vez cuando ya yo firmo entonces ya todo cambia ¿entiendes? o sea que yo tampoco fue que me dieron a mí 20 mil no no yo me dieron 10 mil dólares por firmar pero en aquel tiempo era algo también y por ahí empezamos pues por ahí empezamos pero uno siempre uno siempre estuvo agradecido por el por el entorno que había en la casa desde mi papá trabajaba nosotros tratábamos de mantener lo que era la cosa del hogar y lo pudimos hacer pues hasta que cuando yo empecé ya que Dios me dio la bendición de empezar bueno ya la historia cambió como todo ahora pero con los 10 mil dólares ¿cuántos caballos compraste? no en aquel tiempo no tenía en aquel tiempo no estábamos para eso en aquel tiempo no había tenía yo tuve siempre de pequeño yo me acuerdo que la motivación mía por los caballos fue una aquel tiempo que pasaba una propaganda de Belmond yo me acuerdo de algo de Belmond creo que salían unos tipos unos caballos yo siempre lo vi yo decía oye a mí me gustan los caballos algún día va a tener caballos bueno gracias a Dios y así fue ahora fíjate tú del tuyo han salido varios peloteros sí Felipe Lira Galdo Alfonso Edgar Alfonso ¿qué más? mira Ale Ramírez Ale Ramírez Uge Urbina Uge Urbina Leonardo Hernández de Santa Lucía Langane Langane que es de de Okumare igual Ale Ramírez de Yare igual que oye hay muchos hay muchos y los que están hoy en día que uno no conoce como tal pero yo sé que hoy en día hay muchos jugadores muchos jugadores que han dado que han dado los valles del tuyo ¿y es el galo Alfonso mejor pelotero que ha salido el tuyo no uno de ellos uno de ellos yo creo que yo creo que uno de ellos para mí oye imagínate Leonardo Hernández un tipo que que fue una figura fundamental Baudilio Díaz imagínate tú de Cuba oye a la hora mayor ese señor no definitivamente el tuyo en esa época muchos peloteros obviamente que no nos vienen a la mente ahorita pero bueno si sabemos que era una cantera de hacer peloteros los valles del tuyo y bueno esperemos o Waldo Guillén o Waldo Guillén ha sido comadre ha sido comadre claro claro señor por aquí me preguntan cuando firmé yo vieron dos mil dólares y un saco de papa pero lo super ministra bien es que lo importante es que mira yo he conocido gente que le han dado mil millones de dólares millones de dólares y no han hecho nada y he conocido gente que le han dado la oportunidad y han logrado todo en su vida y eso es una cosa que tú dices wow si eso lo escribieron por ahí los que firman por bonos bajos y siempre llegan a Graneliga mira por ahí está Tara Béisbol vamos a saludarlo también el hombre que le cambió que le cambió la mentalidad a los peloteros malos por su Instagram síguelo buenísimo voy para allá voy para allá Gregorio Petit también es de ahí Gregorio Petit Gregorio Petit la chispa sí exactamente mira ok llega un momento este en Venezuela tú firmas primero con los Mets o con los navegantes del Magallanes no con los Mets firmé por decirte un lunes y con Magallanes firmé un jueves ¿Quién te firmó? Gregorio Machado Gregorio Machado sí Gregorio Machado fue el que firmó con los Mets en aquel tiempo estaba Machado con Junior Romano no sé si tú lo conoces un puertorriqueño él era el jefe de Latinoamérica en ese tiempo y bueno y en ese tiempo yo firmé con Magallanes estaba John Carrillo de gerente de gerente creo que sí de gerente general con Magallanes ok perfecto ¿qué significó para Edgardo Alfonso? ¿eres magallanero? jugué mucho tiempo con Magallanes sí pero como fanático siempre me ha gustado la guaira la guaira yo siempre lo he dicho ¿qué era tu pelotero favorito ahí? Raúl Pérez era un tipo que yo la miraba y ojo yo siempre me iba con Ega para Caracas y veía las prácticas veía los juegos y me gustaba como jugaba Omar Vizquel siempre fue mi ídolo aparte de mi hermano pero no sé por qué me gustó siempre como fanático siempre la guaira ojo y cuando estaba con Magallanes era magallanero pero como fanático como fanático después ya tú sabes ahora Ricardo háblanos de esa rivalidad la rivalidad de Venezuela Magallanes Caracas háblanos de eso bueno eso yo creo que la rivalidad lo hace el fanático el fanático el fanático es el que el que el que hace y merece que uno como jugador cada vez que tú te pongas el uniforme trata de hacer lo mejor posible porque ellos son los que crean esa rivalidad y uno como jugador quiere darle lo mejor al fanático al cual te apoya y yo creo que Caracas Magallanes es una tradición que se hizo una tradición desde hace muchos años desde hace muchos años pero ya ya ahora con lo que con lo que son las redes sociales desde los años ochenta y algo para acá se ha venido incrementando se vino incrementando lo que es la rivalidad Caracas Magallanes y hoy en día bueno hoy en día la gente no sabe de béisbol y tú le preguntas no yo soy caraquista no yo soy magallanero por decir algo entonces eso es lo que eso es lo bonito de eso para mí es algo que bueno es algo algo demasiado Caracas Magallanes es verdad bueno no es un secreto para nadie que en Venezuela hay una hay una rivalidad porque si la hay en Caracas Magallanes pero estoy de acuerdo contigo ¿no? el público el público hace las rivalidades porque fíjate tú nosotros en la época los últimos años en los 90 las finales que nos tiramos Magallanes-Lara eso fue apoteósico también demasiado Lara-Caracas también entonces yo creo que el fanático es el que el que le da vida el que le da vida a estos a estas rivalidades pero definitivamente la que marca la pauta en Venezuela es Caracas-Magallanes yo la viví como manager cuando dirije si bueno te iba a decir eso que tú tú pudiste ver cómo es la emoción cómo es cómo cambia la adrenalina completamente con otra Caracas-Magallanes aunque con La Guayra también en Magallanes-La Guayra también mucha gente se ha puesto también en esa rebelidad Caracas-La Guayra tú sabes y ahora Lara bueno Lara que ha sido el equipo de los últimos años que Lara siempre y tú sabes siempre yo he dicho Lara siempre ha tenido buenos equipos yo no sé por qué pero Lara siempre ha tenido buenos equipos y la gente nunca yo tenía yo tengo el vecino mío en Zopire el vecino mío en Zopire él es él le llamaba Vidal se llama Pablo pero nosotros le llamaba Vidal él es de Lara y yo me acuerdo la vez que yo yo fui a Resaforzada en Lara y yo no yo no me yo me recuerdo no sé si fue una vez que yo te dije Luis fílmame algo para un para un vecino mío que él y yo se lo di y él se tiene su camisa y su cosa en su casa que yo digo no este es lo último sí pero es de Lara tú sabes que los amigos de uno no tienen nada de uno sino de los otros peloteros como ellos saben que a uno le llega no le pierde uno pero de nuevo eso es como eso es como todo yo por lo menos cuando yo voy a Zopire yo ando por las calles tranquilo y las mucho tranquilo pero cuando viene entonces cuando viene gente de afuera me empieza a pedir autógrafo me empieza a decir y entonces la gente de Zopire empieza a traer pismo autógrafo pero si me tienes aquí yo lo filmo de afuera pero esa es una cosa que bueno sí vale pero aquí vamos a ver si le podemos responder alguna pregunta aquí dice una persona una anécdota juntos bueno grabamos Martín Polar que siempre nos equivocamos eso es toda la verdad bueno para esa escenita para esa escenita que tuvimos nosotros duramos casi todo un día todo un día para decir una palabrita pero tengo que decir algo tengo que decir algo recuerda que siempre nos tocaba un argentino y esos carajos el productor diciéndolo a uno que es lo que tiene que decir yo le decía tú no juegas pelota tú sabes jugar pelota déjale esa baila a nosotros pero ponele entusiasmo ya ponele entusiasmo y yo oye pero entonces la gente sigue la gente sigue loca ¿no? bueno eso es una anécdota muchísima en el terreno claro siempre la rivalidad es sabrosa como este ahora fíjate que aquí preguntó alguien ¿cuándo fue la fecha de tu retiro? bueno yo me retiré en Venezuela fíjate el 2012 fue el último año que yo jugué a jugar profesional como tal me retiré con los Tigres de Estados Unidos yo terminé precisamente con Toronto tuve y fui un año a Japón tuve un año en Japón me encantó Japón y vine para acá jugué en Venezuela y ya no jugué más ah ok el 2012 2012 2012 fue mi último año aquí pregunta también es que pasa las cosas muy rápido el mejor bateador con el que tú hayas jugado mejor bateador barribón barribón ha sido imagínate ya es una una eso son palabras mayores o sea independientemente de lo que el tipo haya hecho haya usado eso no se le puede quitar ahora es lo que yo digo Ricardo nosotros que jugamos la pelota y no somos no somos polémicos nosotros nunca aparecemos en cosas malas para para estar tranquilos pero nosotros que jugamos el béisbol a ese nivel sabemos lo difícil que batía hermano y que lo que ese tipo lo que hizo ese señor no tiene no 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 por eso mira me va a salir un poquito de lo que estamos hablando pero a mi me pregunta ¿tú crees que al tuve que yo le digo mira y si y si y si el batea avisado es todavía un mejor bateador ¿por qué? porque tú cuando sabes que el tipo te va a tirar la recta tú tienes que tú tienes que estar en el momento preciso con el timer preciso para poder la labor tú tú viene una recta avisada y si tú no estás ready si tú no eres un bateador la vas a pelar y tú vas a decir bueno pero ¿y cuándo yo va a este picheo otra vez? entonces a veces a veces la gente tú sabes especula y es válido es válido porque cada quien cada quien cree en lo que quiere creer pero te digo Barribón cuando sabía Barribón mira ese tipo ese tipo por eso él agarraba mucha base por bola por eso porque si no le tiraban el picheo donde él quería no iba a hacer swing y obviamente los papás ya sabían la zona de strike de él y eso y cuando tenía ese picheo no lo pelaba eso era lo bueno de él a veces uno sabe el picheo que va a venir y tú lo pelas y lo que te queda la F tiene toda la razón es muy difícil y Omar Omar anoche Omar Vizquel compartía eso que tú dices de Altuve entiende que tenemos cosas en común este muchacho es un fenómeno es un fenómeno y no necesita esas cosas o sea que en la pelota hay trampa si la hay porque uno cuando jugaba uno trataba de robarle la señal picheo pero era entiende entonces bueno esta cuestión de la tecnología yo siempre he dicho con toda la responsabilidad hay culpables hay culpables y MLB tienen parte de la culpa porque Dios permitió que las cámaras y la tecnología llegaran a los crujados y a los jugados entonces bueno pero esto es un negocio y hay que aceptarlo como tal ajá excelente oye pero aquí tienen una pregunta yo háblame de Pedro Oso ¿te acuerdas? El Oso yo le hice la segunda pregunta a un madre yo le hice la segunda pregunta a un personaje si si mira por ahí me he preguntado por ahí le he dado la pregunta de quién era mi ídolo a seguir o quién fue mi ídolo a seguir bueno yo lo dije ahorita aparte de mi hermano yo creo que Marguer Kelly o Aldo Guillén que fueron los que me estuve jugando no voy a decir Luis Ojo porque estás aquí pero siempre me gustó la forma la forma de jugar Luis Ojo claro de Gustavo Polidor de Café Martínez esa gente para mí fueron gente que uno siempre admiraba pequeño y y yo a veces me ponía a pie atrás de la casa a pie de vista y yo decía Albate Marvis que tú sabes como como hoy en día que se ponen así como todo 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 pasa todo el modo pasa su proceso yo no son gente que uno siempre miraba claro ahora cuál fue el momento más difícil de tu carrera porque yo tengo una pregunta por aquí pero en Venezuela esto es Venezuela te sentiste mal por la forma que saliste de Magallanes claro eso fue eso fue eso fue una de las cosas que 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 yo siempre he dicho pero no entiendo el por qué no supe nunca el por qué obviamente y y me quedé o sea me sentí mal en un momento y bueno como siempre yo no me voy a retirar cuando cuando ciertas personas quieran yo me retiro cuando yo quiera y eso fue una de las cosas que me hizo sentí mal en todo el en parte de mi carrera como jugador pero este obviamente yo digo no pero es que esto no me puede afectar a mí en lo que yo quiero hacer y obviamente eso fue lo que hice pero de que me sentí un poco incómodo sí como todo pero pero eso fue yo creo yo hasta yo siempre he dicho hasta el sol de hoy yo no he sabido quién este por qué el por qué no me no 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 quisieron que me retirara con Magallanes sí porque de hecho tú sales y te cambian a los Tigres de Aragua ¿correcto? no yo filmo yo me dan libre yo voy yo filmo con los Tigres de Aragua sí y posteriormente pediste retirarte con la camisa de Magallanes y te dijeron que no un juego un juego ¿correcto? un juego un juego nada más dijeron que no nunca supe por qué yo digo pero ya eso como yo digo yo así yo no tú sabes yo estoy tranquilo pero este como digo las cosas las cosas que uno hace yo trato de hacer las cosas como son y ya listo yo no yo no tengo que yo no tengo que darme mala idea por nada sino quedarme tranquilo porque es como yo digo siempre lo que tú siempre eso vas a cosechar y si la gente no entiende eso eso es así mi hermano ahora pero ¿cómo están las relaciones con con los navegantes de Magallanes? no bueno de mi parte bien de mi parte la mejor yo no sé de mi parte la mejor incluso después yo estuve yo fui con Magallanes como coach yo fui con Magallanes como coach disfruté mucho de verdad para mí fue algo un encuentro con el fanático nuevamente pero de otra de otra forma de otra perspectiva ahora es como coach pero la verdad que me sentí bien y es como te digo si yo tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez voy y lo hago yo no tengo ningún problema porque para mí Magallanes fue una una institución que que me hizo me hizo me hizo ser el jugador que fui y conjuntamente con el fanático yo diría que el fanático es más más que que de organización los fanáticos son los que te hacen a ti como como jugador y y si la organización no está de acuerdo es que organización mira tú no puedes hacer nada pero siempre para mí para mí el fanático es primordial en la carrera de de cada jugador es un negocio el béisbol en Venezuela es un negocio es un negocio que obviamente en todos lados esto es un negocio es triste ¿verdad? yo 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 entiendo que yo entiendo que la gente se lucre por tener una franquicia por tener un equipo y todo ese tipo de cosas por el respeto y anoche lo dije con Omar también Omar Viquel en la cuestión del clásico que es otro es otro tema pero el hecho de una llamada una llamada una comunicación y decirte mire Gardo por esto por esto por esto no podemos no podemos hacerlo y uno se queda tranquilo porque claro a mí me pasó igual a mí me pasó igual ya cuando tú pasas coach y eres manager cuando te votan ya la gente piensa que ya tú no sirves o que te quedas desahuciado y entonces este estás quemado estás quemado ya sí entonces yo pienso que hay que madurar en esa en esa en esa hay que madurar y usted usted hermano y eso lo digo yo de corazón usted puso el nombre de Venezuela en alto nos representó muy bien en los Estados Unidos y en Venezuela ni se diga porque Magallanes mira esa dinastía la por lo menos la que yo viví Edgardo Andy Chávez Carlos García que por ahí nos dicen Álvaro el loco ese ¿dónde estarás el loco? Álvaro Álvaro creo que está por San Luz yo creo que está yendo por San Luz cuando Álvaro y Carlos García se ponían y William Magallanes estaba William Magallanes estaba Egar Naveda Pulido precisamente hablé con Pulido hace un par de días estuvimos hablando un rato este es verdad que eso es anécdota me acuerdo una vez que nosotros veníamos siempre cuando nosotros íbamos para Puerto la Cruz Álvaro Espinosa se llevaba se llevaba los perros tenía unos unos perros lindos unos box los llevaban metidos en el carro y se llevaba adelante porque la esposa de él era de allá de Puerto la Cruz entonces él se iba y estábamos una vez estábamos una vez en Puerto la Cruz y estábamos fuimos ganamos teníamos un juego creo que jugábamos jugábamos estábamos libres no sé nos fuimos nos fuimos para para las playas pero nos fuimos para la playa andaba Carlos García andaba Alberto Blanco Erick Ojeda el Tapón Hernández creo que andaba andábamos unos cuantos Raúl Chávez tú sabes andábamos no sé estábamos ahí y estábamos montados en la playa en la lancha y entonces nos tirábamos en el medio nos parábamos ahí en el medio del mar nos tirábamos en el medio del mar y adivina qué hizo Álvaro tiró los perros él no se tiró él arrancó la lancha no chavo ya tú sabes y Álvaro siempre siempre muerto de la risa ya tú sabes Álvaro hizo la vaina vale mira y hablando de eso porque qué bueno que dijiste porque la gente la gente le gusta saber estas cosas porque la gente dice ah bueno no lo dejaron jugar no lo dieron ese día y de repente la relación con Magallanes y ya tú lo dijiste que estaba muy bien aquí pregunta aquí pregunta Harvey Harvey 86 dirigirías al Magallanes algún día si te lo propones si me dan la oportunidad yo claro me gustaría me gustaría por lo menos hablar y saber qué es lo que tú sabes tú sabes eso tú sabes cómo es eso eso es hablando bueno corrala vos corrala vos los magallanes que tienen conexiones con los dueños dale el hombre está dispuesto vamos arriba hay que escuchar hay que escuchar pero sí me gustaría ir a Venezuela me gustaría Venezuela y la otra pregunta es pues ya vemos que tienes planes no solamente en Venezuela sino en otros países tienes planes de futuro en la liga venezolana de profesional en EML ¿qué estás haciendo actualmente? mira tú sabes que yo el año pasado estaba de manager estuve de manager con la gente de la clase de corta quedamos campeones sí precisamente estaba con Andy Andy hizo un trabajo espectacular conmigo quedamos campeón quedamos campeones aquí disfrutamos terminó la temporada y está aquí están los nuevos el nuevo gerente y la nueva la nueva administración la gente de ligas menores están entonces ellos me propusieron que ellos querían que yo trabajara me quedara con la organización haciendo de embajador que era lo que yo hacía antes que podía hacer muchas cosas con ellos y esto entonces ellos quieren es como todo traen su gente nueva quieren traer su gente nueva de confianza como en toda organización no fui nada más ellos que removieron hicieron como removieron alrededor fueron gente que tenían años y años también los removieron y yo bueno tranquilo yo estoy aquí pero yo le dije a ellos que quería que ya me iba a acostumbrar al terreno me gusta el terreno entonces les digo si es con otra organización yo me voy a ir si quieren que sea manager otra vez en el terreno yo me voy a ir y eso y eso fue lo que quedamos pero mientras tanto ahora mismo haciendo actividades de lo que hacía yo antes con el equipo de los mestres aquí como embajador como figura ah que bueno yo decía yo Dios mío pero si hombre acaba de quedar campeón y ya no va a dirigir más bueno el hombre se retiró campeón él es aguajero dije yo invento no 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 pero no háblame los mestres en Nueva York hermano los mestres ¿qué significa para ti los mestres? los mestres los mestres fueron yo digo que Magallanes y los mestres son parte de mi carrera los mestres fueron el equipo que me dieron la oportunidad aquí en Estados Unidos me vieron crecer desde desde el primer día que puse mi pie aquí en Estados Unidos hasta el día que yo me retiré inclusive bueno hoy en día para mí es 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 una organización que me dio la me abrió las puertas me dio la oportunidad de ser quien yo soy de tener todo lo que lo que he tenido que he sido he sido muy bendecido por ese lado y bueno y yo creo que lo que lo que me me identifica mucho con los mestres es la relación que que creamos nosotros o sea que yo creé con presidencia no nada más con lo que es el dueño sino con la gente que trabaja allí no lo de ahora sino de mucho tiempo creamos una buena relación yo creo que bueno siempre estamos en contacto siempre voy allá me llaman y estamos y es una relación que creamos pues para mí fue como yo digo Magallanes el fanático el fanático de Venezuela especialmente de Valencia y el fanático magallanero igual que el fanático aquí en Nueva York fueron los que empujaron a nosotros tú lo sabes empujan a uno a ser quien uno fue ellos te dejan saber aquí más que todo en Nueva York te dejan saber cuando tú tú eres bueno y estás haciendo las cosas malas entonces eso te motiva para entonces tú empezar a hacer las cosas como tienes que hacerlas y eso yo siempre le agradezco y no sé si tú te diste cuenta una vez cuando yo me cuando yo fui para San Francisco no teníamos la oportunidad de lo que tenemos ahora que tú puedes escribir de agradecerle el Twitter agradecerle no teníamos esa oportunidad cuando yo me fui para San Francisco yo inclusive yo quería agradecer el fanático de Nueva York y una de las ideas que fueron que se vino fueron los taxis amarillos yo agarré los taxis amarillos porque en el periódico salía demasiado caro poner un aviso yo quería hacer algo así y puse esos taxis amarillos por un mes diciendo que yo le daba gracias a Nueva York me gusta Nueva York gracias al fanático de Nueva York y eso fue algo que a la gente le gustó y yo cuando salgo aquí la gente oye mira tremendo tú eres mi favorito qué sé lo otro y eso te motiva eso te llena de satisfacción con lo que hiciste no y tanto así que tengo que aprovechar este momento para felicitarte conjuntamente toda mi familia todos los venezolanos porque eres el único latino que entra al trono de la fama de los medios de Nueva York y eso eso dice mucho de lo que tú estás hablando que la gente porque lo que tú hiciste en Nueva York fue algo sumamente de hecho lo que hicimos lo que hicimos porque tú estás en el otro lado de ahí un patidiocito oíste muchas gracias gracias no no pero tú sabes que te lo digo con el corazón porque hoy le estaba comentando a mi hija que cuando tú estabas catalogado uno de los mejores peloteros de grandes ligas y eso dice mucho y como venezolano tengo que decirlo este más allá de que compartimos terreno jugamos en contra de todo eso este es un orgullo para uno escuchar esas cosas y que y que un venezolano venga y representarnos de esa manera te lo digo hermano lo disfrutamos al máximo también no para mí es un placer de verdad y bueno y uno es que ese es como que cuando 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 el chavo le da la la garrotera así más o menos así me siento llorito como tú hablando tú hablando y diciendo eso oye no no es que es un privilegio no no para mí es un privilegio verdad y gracias por eso es que yo me di yo caí en cuenta después que iba a ser el primer latino no nada más latino sino venezolano aquí con esta gente que no es nada fácil porque también está en el salón de la fama de la Florida State League sí sí oye pero es que es que la gente me pregunta que yo pienso eso yo digo es que tú no piensas cuando tú empiezas a jugar pelota tú piensas a jugar el gol tú no piensas en salón de la fama tú lo que piensas es batir de jugar de ganar juegos después bueno pues si usted pone a pensar bueno voy a dar dos y hoy para empezar mañana porque de repente cuando me retiro vas a hacer salón de la fama no tú no piensas eso tú lo que piensas es jugar quieres jugar hacer lo mejor posible y ganar tu plata pues y todo eso y después bueno yo me retiré ahora que estoy viendo oye fui a Dominicana fui a pues yo también estaba en el de Dominicana ¿verdad? el latino sí el del Caribe sí el del Caribe un privilegio sí 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 verdad que eso son cosas estoy en la de Florida Florida State League también pero como manager como manager yo vi yo vi eso yo vi eso también mira pero fíjate tú hablando de de todas estas cosas porque yo no estoy inventando nada no yo sé que te voy a la chiripiolca porque me volvieron hazlo reír que tú prometiste que yo le he hecho reír como si no pero que pero que oye imagínate Luis Ojo hablando de uno Luis Ojo que ha sido un tipo que uno lo ha mirado desde que empezó a ver las pelotas imagínate son cosas que los padres tirándole la escopeta ¿qué es eso? sí ¿no? y yo no estoy inventando nada porque fíjate tú en las notas también dice que tú apareces en todos los renglones ofensivos de los medios de Nueva York ¿verdad? ahora tú crees que Edgardo Alfonso en su carrera pudo haber pudo haber hecho más porque llegó un momento que firman a Roberto Alomar ¿te acuerdas? sí ¿cómo vio Edgardo eso? ¿viste? ¿viste? ah, porque empezaste a jugar tercera después ¿volviste a tu posición? ya te explico ya te explico no, ya te explico ya te explico por favor acuérdate que yo soy corto de mente no, no, no entonces lo que pasa es que la gente no entiende ese poquito y siempre me hacen esa pregunta mira yo firmo con los Mets yo empiezo a jugar con los Mets si eres todo ¿verdad? yo juego si eres todo precisamente jugué contra contra Perry contra Perry Jeter esa gente jugamos en contra cuando tenía AA yo era si eres todo del equipo firman a Rey Ordóñez entonces ellos como ellos sabían que yo pude jugar segunda base en casi mitad de temporada en AA me envasa más segunda base entonces yo jugué segunda base quedamos campeón en AA ese año fue cuando hubo la huelga que Montreal iba adelante se iba en picada en el año 94 entonces me meten me meten en el roster de 40 y yo ese año en el 95 hago el equipo como utility el manager a Dalla Green yo hago el equipo como utility y entonces ellos veían que yo podía jugar en todos lados o sea yo podía jugar en segunda tercera y agarré como 300 y pico de turno ese año que fue bastante como utility entonces el próximo año me dice me dice Dalla que precisamente querían que yo jugara todos los que quería que yo jugara más entonces me ponen me dicen vamos a cambiar Boi y Bonilla porque Boi y Bonilla era tercera base en el tiempo me dicen yo queremos que juegues tercera yo digo wow yo nunca yo nunca he jugado tercera pero yo yo he practicado o sea en juegos así como tal nunca toda una temporada y ahí fue donde viví a Venezuela empiezo a jugar tercera base con Magallanes ahí fue donde yo empecé a jugar empecé a partida con Damasa Blanco Cookie Roja era el infield coach inclusive Cookie Roja Boi y Valentin van a Venezuela a ver me practica porque Valentin ya habían botado a Dalla Green y ya habían agarrado a Valentin entonces ahí empezamos a trabajar en tercera empezamos a prepararme y así fue que yo vine para Nueva York pues empecé a jugar tercera base con los Mets ¿qué pasa? que ya yo empiezo a tener mis números o en tercera jugué como dos o tres años y me dicen oye tenemos la oportunidad de firmar a Roby Ventura me llaman a mí yo voy al estadio a hablar con el gerente me dicen ¿qué tú piensas? ¿tú piensas que tú puedes volver para segunda? y yo le digo mira si el equipo está mejor conmigo jugando a segunda y Roby Ventura que es un guante de oro vamos a hacerlo y entonces me puse a jugar a segunda y fue bueno después todo lo que hice con todos los números juego de estrella y todo esto en el mundial disculpa después con el tiempo tenemos la oportunidad de firmar Roberto Alomar yo voy a ir a Roberto Alomar pero vienen otra vez y me vuelven a preguntar y me dicen oye ¿qué tú piensas? y yo le digo no yo me puse para tercera Roberto Alomar imagínate Roberto Alomar es una entonces me preguntan y me dicen que si yo puedo jugar a tercera otra vez y yo digo claro yo puedo hacerlo voy para tercera y así fue y porque yo yo no fui que dije no yo voy a jugar a segunda base porque yo fui jugador de estrella recojo segunda base como no yo hice si el equipo hace mejor conmigo en tercera y Roberto en segunda vamos y así fue que lo hice cuando vino Alomar pero mira yo lo admiré mucho tremendo tremendo pelotero ese señor ahora mándale salud a tu gente porque si no no me lo van a perdonar ah bueno vamos a ver no no tuve guante de oro me invitaron dos veces guante de oro una vez una vez hice cinco errores en segunda y en tercera base hice doce y nunca ah José ¿cómo estás? Montilla Montilla José Montilla orejito bueno nosotros jugamos juntos José Montilla y yo jugamos juntos inclusive papá y la mamá de él son mis padres también nosotros jugamos juntos cuando vivimos en Ocumare sí compartimos demasiado mi hermano lo que pasa es que se fue para Dominicana se fue más nunca hemos siempre mantenido como director de la academia oye muy bien sí sí el caballo él se la echa sí mira soy de los leones pero ustedes juntos son mis ídolos gracias yo fui el clásico mira pregútenme si fue el clásico precisamente el clásico yo fui el primer clásico que el manager era el señor Luis Ojo que no sé en realidad cómo lo hizo ese año con todas esas esas estrellas que ven ahí yo siempre he dicho esto yo no la gente dice pero Luis Ojo no no que tú tienes estrella por todos lados tú no vayas como hacer un like no o sea que imagínate yo era el octavo bate yo era el octavo bate y supuestamente uno bateaba no pero es que son cosas claro y ese fue el primer clásico donde yo fui bueno la gente siempre me pregunta que si ponían videos míos en ligas menores cuando cuando se hablaba de bateo en ligas menores no era que ponían los videos míos es que ponían parte acerca de mi swing como también ponían los de otro tipo y y es como le explicaban a la gente más o menos la táctica o la técnica que uno tenía que hacer y claro como no estaba yo no le hablaba le hablaba a ellos también pero pero si usaron parte de los videos míos para explicarle a la gente y que swing hermano soy perfecto ay cuántos títulos de bateo gané yo ninguno de qué te vale un swing perfecto tú jugabas poquito en venezuela yo sí recuerda que yo jugaba en Nueva York tú jugabas todos los días yo tenía que llegar a venezuela matacachito allá sí sí pero era que no 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 sabroso esos momentos qué significó para ti usar el 13 chamo bueno el 13 tú sabes que yo cuando cuando yo empecé a jugar cuando yo empecé a jugar en ligas menores yo usaba el creo que era el número 9 porque el 13 se lo daban se lo dieron un gráfico obviamente como tú eres como uno es yo usaba el 9 después ya cuando yo empecé a poner números y tú sabes hacer las cosas este yo pedí el número 13 o sea yo le dije mira 13 quiero quiero decir el número 13 porque ese es el número que es de venezuela el venezolano se identifica con eso con el número 13 y ya cuando yo llego al entrenamiento de grandes ligas estaba el número 13 allí pero para mí el número 13 bueno es yo creo que la cadena de jugadores de infil o la cadena de jugadores venezolanos como como Concepción Concepción un solo número 13 Vizquel tú también lo usaste creo también un tiempo la única vez que lo usé en Torot y me votaron Torot bueno para ti no sirve no sirve yo no sirve yo se lo di a David yo se lo di a David yo mire yo quería hacer 13 por ti pero a mí no me sirvió el 13 no pues venga tú déjselo a Gano déjselo a Viquel a mí no me sirvió no todo el mundo no todo el mundo le va bien con el 13 viste no es cierto es cierto es verdad que bueno que bueno por ahí preguntan cuando Galarraga Andy Créanme crean que la producción de la estrella invitada está haciendo esos contactos en los próximos días si los conocen díganle mira ubiquen a Soho que el hombre quiere hablar con ustedes Andy 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 es tremendo yo siempre a mí me gusta siempre las anécdotas de Andy cuando él empezó a jugar porque muy humilde muy humilde muchacho el doggy el doggy por ahí te comenté en una foto con el doggy el doggy su malandreo el que hoy cree que él es un chamo no hay señal no tú sabes que yo le digo vamos a hacer un live otra vez y me dice lo que pasa es que el internet está malo y yo le digo pero por qué pero no y me da miedo llamo a una gente que venga que esté infectado y yo le digo no chamo pero entonces el doggy es Richard Hidalgo para lo que el doggy también dice por ahí y bueno mira el Tarata quiere que lo vuelva a entrevistar tranquilo ya lo tiempo pronto Tarata tranquilo yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo yo me siento yo me siento incómodo o sea me siento incómodo en el sentido de que Luis Soho una figura que imagínate haciendo un live entrevistando a uno es una que yo digo que voy a decir yo que voy a decir yo que este tipo no haya hecho va bien no pero que no voy a ser franco me siento me siento este me siento incómodo o sea me siento incómodo en el sentido que no de incomodidad pero sino que Luis Soho va hablando porque estamos hablando el mismo idioma y para mí también hermano el hecho de que nos tengamos cuando cuando te escribí y te dije Algardo es una orden y para mí un privilegio que esté aquí compartiendo con nosotros cuando digo nosotros es la esa fanaticada que tanto te admira gente que que quiere Algardo Alfonso uniformado con los navegantes del Magallanes porque eso no puede ser los íconos los íconos tienen que estar uniformados con sus equipos eso es eso es una ley ahora que la gente no la quiere entender de esa manera no 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 porque obviamente estamos hablando estamos hablando de gente nueva gente nueva que no que no que no tiene el sentir el sentir de lo que es eso o sea lo que es lo que es ponerse un uniforme lo que es representar Gregorio Machado mejor ejemplo Gregorio Machado lo sacaron del Magallanes este año imagínate no yo no entendí eso yo no entendí eso una cosa que una cosa que yo dices tú te pones a pensar pero ven acá y qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando en el béisbol no nada más en Venezuela en el béisbol qué es lo que está pasando pero bueno imagínate ok Edgardo Alfonso como jugador vamos a hacer cuenta que tú o qué extraña como jugador qué es lo que tú más extrañas o sea que cuando tú llegabas al estadio agarrabas práctica de bateo agarrabas los rollings hacía doble play qué es lo que más extraña en Galdor Alfonso yo creo que compartir con los compañeros interactuar con los compañeros tú sabes cuando tú te vas de viaje hablar compartir ver el fanático este hacer lo que te gusta pues que juegue a pelota enseñar o participar pero yo creo que la conexión con tu compañero con los fanáticos con todo eso uno lo extraña mucho porque uno por lo menos en mi caso a mí me gustaría mucho a mí me gustaba demasiado interactuar con los fanáticos hablar con los muchachos siempre y de resto creo que mira jugar por lo menos en Venezuela con su equipo jugar y cuando tú vas por los sitios la gente te pregunta qué pasa con el equipo por qué no están ganando por qué están jugando demasiado mal cosas así pues eso es lo que uno extraña como jugador no sé si te pasa lo mismo igualito tienes toda la razón ¿cómo estudiaba el juego en Galdor Alfonso? o sea ¿cuál era tu preparación? o sea me imagino obviamente uno decía bueno hoy picha Joan Santana hoy picha Randy Johnson o sea ¿cuál era el aprocho? eras muy calladito siempre hiciste una persona muy callada y siempre muy centrada en lo que hacía pero cuando estabas en el club ¿qué hacía? veía los videos o estabas relajando por ahí ¿qué hacías? no o sea el momento cuando porque cuando tú llegas al estadio tú tienes que dividir tu tiempo o sea tienes tu tiempo fríamente calculado como quien dice porque por lo menos yo llegaba al estadio a la una me ponía a hacer lo que tenía que hacer este ¿con qué íbamos? no nada más ese piche ese día por lo menos otro día me iba contra Atlanta entonces tú tenías entonces tú tenías tenías a Glavin tenías a Maddox y a Millwood entonces tú tenías que estudiar tú tenías que estudiar el primero el segundo hasta el último o sea cómo te va a pichar este tipo cómo te pichó el otro el juego anterior tú ves ahí cómo te sacó de A cómo le bateaste qué fue lo que te tiró entonces tú tienes más o menos una idea cuando empieza el juego y también entonces tú estudias a los bateadores del otro equipo cómo tú le vas a jugar quién va a pichar por nosotros todas estas cositas así son cosas que te adelantan el juego porque obviamente cuando tú te pones tú te pones a pensar durante el juego el juego se te hace muy rápido y por eso es que por eso es que cuando tú estás en grandes ligas o estás en béisbol mientras tú mientras tú anticipas lo que puede pasar en el juego no lo que va a pasar lo que puede pasar se te hace un poco más fácil el juego entonces eso es lo que de la manera que tú te preparabas yo me preparaba de esa manera y pues me ponía a correr por el estadio hacía cositas mantenía para para prepararme para un juego de cuatro tres, cuatro horas cinco horas dependiendo pero siempre mentalmente físicamente es lo que lo que te ayudaba para mí me trabajaba eso y claro te funcionó al pelo ahora nos quedan cinco minutos y te voy a hacer una pregunta aquí que a muchos peloteros no les gusta o muchos invitados que le he dicho no les gusta actualmente cuál es el mejor pelotero venezolano ya va no vamos a mencionar al fenómeno a la ¿cómo se llama? al Marciano no al Marciano me lo dice Guillermo Ancala a Miguel no lo vamos a mencionar porque él va a ser el mejor pelotero en la historia hasta que las cosas cambien sí no pero actualmente esos chamitos que están saliendo por ahí pero vamos a hablar de pelotero bateador porque acuérdate de una cosa el pelotero es el mejor bateador el mejor piche el mejor guante voy a hablar del pelotero venezolano el pelotero venezolano no vamos a incluir a los piches el mejor pelotero el que sale todos los días ¿está dura esa? bueno sí está dura porque hoy en día hoy en día yo te diría tú tienes tú tienes un tipo llamado Ronald Acuña que es un monstruo yo creo que le quitó todo el talento del papá y qué bueno que se lo quitó porque imagínate este muchacho es tremendo va a ser tremendo Dios quiera que que él siga y esté libre de lesiones de todo porque va a poner unos números obviamente Altuve Altuve es un pelotero que la gente que la gente no se explica cómo lo hace pero lo hace tú tienes oye pero a ver imagínate ¿cuántos jugadores? Cleve Torres que es un futuro ya ha mostrado lo que hace y lo que va a hacer Wilson Contreras el caché de ese tipo esos tipos son Eugenio Suárez que está imagínate tenemos pelotero de calidad por eso tú te pones tú te pones a buscar a alguien y tú dices no pero es que entonces fíjate esto la gente dice no pero el clásico mundial yo digo pero ¿cómo tú haces un line no en un clásico mundial con todos estos monstruos que tienes tú ahí? tienes que bueno es imposible recuerda que los egos también influyen mucho en eso ¿no? si no pero aparte de eso yo siempre mira lo que yo he dicho yo he dicho yo digo esto el fanático es como parte fundamental en la carrera de un jugador de un equipo lo que sea ¿por qué no agarran y el line no el primer line no lo hace el fanático? ya tú como manete te lavas las manos mira aquí votó el fanático hizo esto y eso es lo que vamos a poner ahí después de ahí tú te encargas después si vas a meter aquel vas a meter el otro pero es que es duro yo estoy de acuerdo contigo ahí porque si no van a mandar 18 18 o la y no los caracolos no 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 pon cuidado pon cuidado es por voto es por voto o sea por lo menos me vas a poner tú el tipo juega de estrella cuántos votos tiene Salvador Pérez para jugar para hacerle el queche inaugural ya te confié ya te confié bueno igualito no es fácil no es que no es fácil no es fácil pero para mí yo creo que para mí yo creo que es una buena opción hoy en día hoy en día Miguel claro Miguel ya Miguel ya es diferente Miguel es otra se te importa fuera de liga hermano las cámaras son tuyas para que te despidas de tu gente primero gracias por haber aceptado esta pequeña tertulia no entrevista es una tertulia de dos amigos y que bueno que lo hayas aceptado te mando muchas bendiciones a ti a toda tu familia no vale de verdad muchas gracias para mí como te dije es un privilegio un orgullo me siento un poco cohibido pero de verdad que me he agradecido contigo con los fanáticos para que vean que no es nada más la rivalidad en el terreno de los juegos sino que también somos seres humanos y podemos compartir podemos hablar muchas cosas y no hablamos no hablamos casi de nada de lo que uno pero si por lo menos algo más o menos de lo que la gente quería saber o la gente tiene intriga de cómo pasan las cosas pero de verdad muy agradecido contigo Luis y yo siempre yo siempre dije yo le dije al alcalde le dije a alguien que le dije oye me gustó que la vez que perdimos la serie mundial que yo me tiré se tiró el rey de todo el mundo cuando yo veo menos mal que fue Luis y no fue otra gente pero de verdad que muy agradecido contigo muy 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 agradecido con la carrera que tuviste porque nos enseñó muchas cosas este yo aprendí mucho mucho y inclusive las cosas que tú nos decías a nosotros durante los juegos y de verdad que para mí es un privilegio estar contigo y saber y cuenta para lo que sea como dije es una orden cuando usted habla es una orden hay que parar gracias caballete nos quedan 10 minutos y a ustedes mañana tenemos a Richard Páez exdirector de la Vinotinto espero que nos acompañe también antes que se me apague esto porque yo no pago después de una hora bendiciones a todos y nos vemos gracias a todos gracias gracias a todos de verdad gracias